Y pues hemos estado diagnosticando tanto para COVID como para influenza. Para COVID hemos estado haciendo pruebas rápidas y hemos tenido ya reportados casos positivos, ¿verdad? Por pruebas rápidas de antígenos para COVID. A estos pacientes siempre se les hace una prueba confirmatoria que es un PCR en tiempo real. Estas muestras nosotros las enviamos al laboratorio de virología. A partir del 26 de diciembre reportamos los primeros casos. Desde diciembre del 26 a la fecha hemos tenido ya reportes de 8 casos positivos por prueba rápida para COVID. Pendiente, ¿verdad? Un aproximado de 34 a 50 muestras que hemos enviado para PCR en tiempo real. Queda aún. Están pendientes de resultados para esta semana. ¿Y solo en este 2024, doctora, cuánto van? Sí, el 2024. Sí, el 2024 de enero, del 2 de enero a la fecha, tenemos reportados por prueba rápida 5 pacientes positivos para COVID. Por prueba rápida, un pendiente, como les repito, de resultados por PCR en tiempo real por parte del laboratorio de virología.